Seguimos con más piezas, más bonitas Las canciones que traemos los amigos de Los Hijos del R Algo de que traemos de grabaciones Que suena más o menos así De las viejitas pero bonitas Suena Bonitas Ardes con Baby Y suena Bonitas Ardes, las delusientes Porque nos dimos la primera vez Como quisiera, ya con tus labios Tú me dijeras, vuelve otra vez Tienes tu cara tan reciente Comprometida con el amor Cada mirada es una sonrisa En cada sonrisa es una ilusión Si tú te vas, yo también me voy Dame un besito para poderme Voy a tomar la vía de cenoura Voy a montar el perro carré Tienes tu cara tan reluciente Comprometida con el amor En cada mirada es una sonrisa En cada sonrisa es una ilusión Bueno, pues ahí quedamos, ahí quedamos Bonitas Ardes, a lo que traemos por ahí grabado Con tu cara tan reluciente al amor Puto Bonitas Ardes